Un excelente día para todos los amigos en la fe, hoy es 15 de septiembre del año 2018 Estamos aquí delante de esta imagen hermosa, está en la catedral Es la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, porque hoy 15 de septiembre Celebramos a la Virgen de los Dolores Ella que sabe de dolores, es nuestra madre intercesora Por eso usted y yo que padecemos y pasamos por dolores de muchas maneras Tenemos a esta madre como intercesora, como mediadora A quien debemos acudir todo el tiempo, no solo como remedio de nuestros dolores Sino como testimonio radiante de vida nueva Así que hoy es un día para pensar en el sufrimiento de María, en la soledad de María Pero también en el silencio de María Un silencio que es redentor Un silencio que tiene que ver con el dominio de los pensamientos Dice la Biblia que ella lo guardaba todo en su corazón Hoy los cristianos necesitamos aprender otra vez el valor del silencio Hoy cuando no queremos callar, cuando queremos defendernos Cuando queremos encontrar razones, cuando queremos realmente pelear casi por todo Ella nos enseña que el valor del silencio puede ser redentor Cuando se asume y cuando se ofrece María estuvo de pie delante de la cruz Y es ahí el cristiano Tenemos que aprender a estar de pie frente al dolor, frente al sufrimiento No es que no tengamos corazón para sentir, no, no, no Es que lo sentimos, pero lo ofrecemos Ni nos dejamos desvanecer por la realidad del dolor, de la muerte, de la enfermedad Pidámosle a nuestra Madre Dolorosa Que nos aumente la fe y el amor Para que podamos hacer la voluntad de Dios siempre Que ella, nuestra Madre en este día Nos traiga el consuelo Nos traiga la fortaleza que solo Dios puede dar Que ella, con su corazón herido y traspasado Te ayude a entender El valor redentor del sufrimiento Y pidámosle que nosotros no seamos de aquellos Que aumentamos el dolor Por nuestros pecados y por nuestras debilidades Te invito para que compartas este video en tus redes sociales Para que te suscribas a este canal A fin de que reciba las meditaciones todos los días Te bendiga Dios Todopoderoso En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que nuestra Madre Dolorosa interceda por nosotros Un bendecido día en el Señor